He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance, pero siempre fallé Pero ¿cómo fallé tan mal? ¿Por qué te llores, suerte, girl? Rap inside you, baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Ok, ¿dónde están todos los boniquas? Ahí es, ahí es, que no se dejan Vamos a empezar esto Vamos ¿Qué se siente? Tú me dijiste que me querías ver Que estaba loca muriéndote por verme Me decí pulir paso un rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Me dice que te quedará en casa en tu amiga Y sustentarla, tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No quieras conocer Hoy tú te vas Estás conmigo Aunque nadie nos vea Para mentirle que soy tu amigo Aunque no te lo vea Tú vas Apaga el celular Para que no te llame ni me pueda molestar Sube una foto con tu amiga Y que anda de paseo Así tú puedes disimularte Que estás conmigo Oh, 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 yeah Haciendo cosas prohibidas Haciendo cosas prohibidas Oh, 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 yeah Te quedaré con mi amiga Si tu me gustó Con mi Es el nombre que quiero decir Toda la cosa que yo querría a ti Y tú lo cuesta Hoy tú te vas Conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No queramos, no queramos Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie lo vea A mí es que soy tu amigo Aunque no te lo vea En la arena roja me dejó de ver Pasé de muchas cosas que nunca he sabido hacer Conviendo posiciones de frente a la cama Y que a la dulce por si tú no vienes y almas Hacemos el amor a la delirme con la brisa Hacemos el amor a la delirme con la brisa Que yo no ando con prisa Hasta que salga el sol Y sin cualquier que te gustan por mí De eso no he escuchado decir De las cosas que yo quería a ti ¡Una bulla! Me dijiste que me querías ver Que estabas loca muriendo de fuerte Me dijiste un niño a su rato con él Que fue la noche y yo paso a buscarte Porque cómoda lleva ropa de más ¡Más! Y sin cualquier que te mueva la escase tu amiga Y me para la dueña no te voy a dejar Y nos pido el cabello verde Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido ¡Uno! No quieras, no, no quieras Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Porque no te lo crea ¡Una bulla! ¡Una bulla! La 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 Porque la 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 Y esperamos siempre para esta canción La 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 Dile a Gringo La pienso Los tragos y dos me estás envolviendo No sé si va a ser un pergante en completo En el momento Dejaros que hable Disfruta el momento No dejes pa' mañana Lo que sientes por dentro Si la atención te llama Le da su hermiento Envuelto Todo lo que quieres que yo te caer Si no es el momento Y siento tu cuerpo Que viene hacia mí ¿Oye? 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 Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento hoy Tú eres la que me voy a temblar ¡Vamos! 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 No te cuento, ya me lo imagino, no va a ser exceso Digo, me cuente, llame, otra vez si me encuentro Nos seguimos bailando, yo te conozco Quisiera vestirarte, que con mi cama Tú no te imaginas, cuántas son las ganas Te besos, cante, toma, luchaste, toma La mano de Dios, una, será mi roba Sin tiempo, yo era la que se pon a viajar Provechalo, tú eres la que me pone a viajar Provechalo, tú eres la que me pone a viajar Provechalo, tú eres la que me pone a viajar Como acercarme hacia ti, si en ese momento Presiento tu cuerpo que ven hacia a mí Y yo lo presiento hoy Como acercarme hacia ti, si en ese momento Yo lo presiento hoy Tú eres la que me pone a temblar Tú, aquí en la media luna Tú eres la que me pone a temblar Oye, ¿qué? Ay, tú será mi roba Sin ese momento Como, como, como Aquí en la media luna Tú eres la que me pone a temblar La pido ¡Una bulla, bonita! ¡Una bulla! ¡Una bulla! Ahora dime si te vas conmigo Ya llegó la hora que me digas Mami, esa que hay Tarece a mí, alegro de abrigo Porque al frente de todo el mundo En el bosque yo te voy a llevar A un lugar donde nadie nos vea Y déjame besar A lo que tú me vas Y si en ese momento Tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a temblar A ver